Bueno, acá va Moreno Martins, elude a Silva, hace la pausa, mete el centro y Gustavo Gómez, sin querer, ¿no? Es un autogol, porque la pelota pasaba, pero igual podía anotar el que estaba en el centro, pero bueno, acá hace la buena jugada Martins, hace la maga y la espera, pasan de largo, tira el centro y justo el que quiere, el que pasó de largo con el taco, la mete a propia puerta. Gol de Bolivia 1-0, autogol.